Bueno, mi que las reglas se defienden de todas, todas, pero fíjense bien. Hablando de multipropiedad, el grupo Pachuca tiene al Pachuca, el primer equipo que tuvo. Después compró a León y actualmente tiene a Coyotes de Tlaxcala, tres equipos. Dos en primera división, competitivos los dos, León sobre todo. Creo que el Tlaxcala no tiene derecho a ascenso. No tiene derecho, pero es expansión. Bueno, Santos, el grupo Regui, tiene a Santos y Atlas, que Atlas es muy curioso. Además tiene el Tampico Madero, que es un equipo que puede subir. Sí, 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 en la plaza. En la plaza importante. El Atlas es la propiedad de TV Azteca. TV Azteca no lo maneja bien, Domingo Guzmán no lo maneja bien, lo desbarata totalmente. El creador de... La ley Guzmán. La ley Guzmán, el no descenso. El promotor. El promotor. ¿Y qué hace? Se alía con Orlegui un día, con Iraragorri, y dice, manéjame tú al Atlas, tómalo. Y me quedo con el 30% de tu empresa, de tu empresa, Orlegui. Por lo tanto, tiene derecho al Santos, al Atlas y al Tampico Madero. Correcto. Más administra al Puebla. Más administra al Puebla, correcto. Al Puebla, la administración es totalmente... De Azteca. De Azteca. ¿Qué otro equipo tiene? Y además tiene el Mazatrán. Sí, claro, Mazatrán. Equipo suyo. Ese sí es completo. Bueno, después de haber despedazado al Morelia, ¿verdad? Después de haber despedazado al Morelia. Arrancado del panorama... Grupo Caliente. Grupo Caliente tiene a Tijuana y a Dorados en expansión. Tenía a Querétaro, pero lo vendió. En un momento llegó a tener dos equipos en primera edición. Gallos Blancos y Tijuana, y vendió a Gallos Blancos. Y el único que tiene equipos fuera de México es el Pachuca, que tiene acciones en equipos de Sudamérica. ¿Talleres o en dónde? ¿Talleres de Córdoba? No, pero a Talleres ya no tiene nada que ver con Pachuca. Ahora, yo pregunto dentro de mi ingenuidad, desconocimiento del caso. La multipropiedad se persigue y está prohibida por FIFA, ¿no? Que hace un paréntesis para... Totalmente, totalmente prohibida. Que hace un paréntesis porque viene el Mundial en el 2026 y México en este momento es intocable. ¿Sí? Ok. No creas, con el grito le han cerrado el estadio, ¿verdad? Bueno, pero por otros motivos, por otras razones. Bueno, son otros motivos. El tema de la multipropiedad, resulta que cuando hemos visto en equipos como Chiapas, como Puebla, en otras épocas, Veracruz, que adeudan a los futbolistas, no de una o dos quincenas, dos, tres, cuatro o seis meses. No es el caso de estos equipos que manejan la multipropiedad. No es el caso. Trabajan bien en fuerzas básicas, ponen equipos en lugares privilegiados. Pero eso es una apología del delito. No, no, no. Nada más termino mi idea. Sí, sí. Ahora León, que además genera empleos y que además va a ser una casa club, va a ser otro estadio, lo mismo que Pachuca y lo mismo que Santos. A lo que quiero llegar es, a lo que quiero llegar es, estos equipos trabajan muy bien en todo lo que concierne a un equipo de fútbol. Y no le adeudan, o que yo sepa, no le adeudan a ningún futbolista. Eso no lo justifica. Ahora, pongamos en la balanza el tema de por qué no debe de ser la multipropiedad o por qué no es válida la multipropiedad. ¿Qué puede más? No, claro, pero la legalidad, la transparencia. O sea, entonces, que haya equipos, que haya equipos o haya directivos que no le pagan a los jugadores. Se está yendo al extremo. Bueno, yo creo que, quitando al Veracruz de Curi, que entró en problemas muy serios, provocados mucho por la federación, bueno, al Puebla lo maneja Azteca desde hace mucho tiempo. Y a Chiapas en su momento también. Al Puebla lo maneja Azteca desde hace mucho tiempo. No, no, pero no, eran otros señores que no voy a mencionar ahorita. Ah, eran otros años, bueno. Bueno, han existido equipos que han caído en desgracia económica. Han caído en desgracia económica, sí han existido. Pero la multipropiedad no es... Pero no por eso vas a fomentar la multipropiedad. Lo que estabas haciendo de la multipropiedad. No, porque además una cosa no impide a la otra. Claro, o sea, tiene que ser equitativo el asunto. 18 dueños distintos. Estoy de acuerdo. Que lo ideal sería que esos 18 dueños tuvieran la capacidad similar a la que se han tenido indudablemente Jesús Martínez en Grupo Pachuca y Alejandro Iaragorri en el Grupo Orlegui y lo demás, por supuesto. Como FEMSA en Monterrey ha manejado bien a los rayados y CEMEX en esa sinergia ha hecho de los Tigres un equipo protagonista. Como Cruz Azul, bueno, tiene que corregir primero sus cosas. Pero no son dueños del equipo. Pero puede competir. No, bueno. Ponen dinero. Claro. Ponen dinero. Son esquemas distintos. Pero también hay empresas que estarían dispuestas a entrarle. Claro, claro. O gente conocedora de fútbol y que además entienda que el fútbol es negocio. Que no me digan que no es negocio. Que no ha sido negocio para Alejandro Iaragorri, para Jesús Martínez. Por supuesto que puede ser un negociazo. Entonces, ¿por qué no buscar más gente así? ¿Quién nos dice qué hubiera pasado en Tapachula si dejas que ese equipo que en la cancha se ganó el ascenso compita y con empresarios otros, otro grupo? Claro. Que no pertenece al grupo de cuartes que maneja la federación y se reparte el pastel a su foco. Hubiera crecido, seguramente. Yo creo que sí hay. Lo ideal sería eso, buscar esos 18 y te vas para las divisiones de abajo a los 40 empresarios con la solvencia económica para que no les deban a sus jugadores y que también les sepan al negocio, trabajen en fuerzas básicas, produzcan jugadores. Sí hay, yo creo que puede haber si los buscas. Algo muy importante también, que se descomponga esa relación que no es benigna entre gobierno y fútbol. Lo hemos visto que existe. Existe. El gobierno utiliza el fútbol y el fútbol utiliza el gobierno. Mucho, muchísimo. Porque es una relación muy, muy especial. Los terrenos que utiliza el fútbol son propiedades del gobierno. Cada caso es diferente. Entre solapados, sí. Ahora, ya escuché una explicación. Perfecto. Nada más que ahora, ¿cómo quitas tú en México la multipropiedad? ¿A quién le vas a decir que ya no invierta? De los que tienen equipos y que manejan la multipropiedad, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a manejar? Ah, no tienes un equipo, véndelo. 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 A ver, ¿a quién le vas a decir que venda? A Orlegui, que venda Santos o a Atlas. Sí, claro. A Grupo Pachuca, que venda León o a Pachuca. Sí, claro. Con todo el dinero que han invertido ahí. Bueno, que lo vendan, punto. No, que lo vendan y le ganen en la venta, claro. Ahora, si van a poner un presta en hombre, pues vamos a manejar las cosas como se manejan generalmente en México. Yo lo que digo es, a ver, el futbolista, el futbolista, si tú no le pagas al futbolista, cometes un grave, para mí un delito terrible. Sí, claro. Que va más allá de la multipropiedad. No, 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 no. Que va más allá. Pero no tiene que ver una cosa con la otra. Porque los equipos que tienen multipropiedad no tienen adeudas. Me estás poniendo el ejemplo del extremo de Curi último con Veracruz. Y Curi no es el ejemplo del fútbol mexicano. Y de Puebla, David, y de Puebla. Mira, Gallos Blancos tiene dueños independientes. Un montón de equipos que tienen adeudas. Y en otras, pero a ver, pero en otras ligas, ¿qué pasa? ¿En la Premier League hay multipropiedad? No. No, Roberto. No, algún equipo no le pagan. Ya sé que son otros. Es otro nivel. No, no, no. Bueno, la MLS aquí cerquita. ¿Sabes cuál es la diferencia, Roberto? ¿Cuánto vale una franquicia la MLS? Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Roberto? A estos, bueno, yo... El manejo de la televisora. Sí. Porque ahí reparten de manera equitativa las ganancias de las televisoras. Entonces, ¿se puede manejar el fútbol de otra manera? Y nos faltó otra multipropiedad muy fuerte. La selección. América y la selección nacional mexicana. Claro, claro. Siempre ha sido propiedad. La presión es multipropiedad. Siempre ha sido propiedad. Bueno, si es multipropiedad. Era cuando era América. Me canta San Luis. ¿Cuándo se han licitado los contratos de la selección mexicana de fútbol? ¿Cuándo? ¿Cuándo han dicho? Ven para acá ESPN. Ven para acá Fox. Ven para acá imagen. Sí, pero ese no es multipropiedad. Eso es monopolio. Ahí acaparan. Ahí es acaparamiento de los amigos que se reparten el pastel de fútbol que tiene como principal producto la selección mexicana. Pero yo sí creo que puedes generar un círculo virtuoso. O sea, vamos a fomentar que empresarios de distintos lados le entren, le entren bien, aprendan, hagan lo que ha hecho Iraragorri, lo que ha hecho Jesús Martínez, similares dirigentes, cada quien con sus esquemas. Vamos a generar eso y a ofrecerles también la posibilidad de hacer un gran negocio. ¿Qué pasaría si tú pudieras vender una franquicia como se venden las de la MLS? ¿Qué pasaría si Iraragorri, Jesús Martínez, trabaja con los de abajo que lo hacen muy bien? Y te compran. Agárrame un equipo en tercera división, tú que sabes trabajar, haciéndelo, haciéndelo. Cuando me lo conviertas en franquicia de primera, véndela. Y ganas dinero, pero... Yo les digo que no lo vamos a ver. Y otra cosa. No lo vamos a ver. Otra cosa. No va a suceder. Porque no lo buscan tampoco, Paco. No lo buscan. Una cosa, José, nada más. No les interesa. Y si yo tuviera que hacer una lista de los 10 directivos más importantes en la historia del fútbol mexicano, Alejandro Aragorri y Jesús Martínez estarían ahí. Han trabajado muy bien. Han llevado el fútbol mexicano a los modernos. Y si yo tuviera que hacer una lista de los 10 directivos más importantes en la historia del fútbol. Y si yo tuviera que hacer una lista de los 10 directivos más importantes en la historia del fútbol.